¿Cuál es el nivel de conectividad que hay de manera general en América Latina y el Caribe? El nivel de conectividad que hay de manera general en América Latina y el Caribe es bajo. Me animaría a decir que hay dos terceras partes de los habitantes de nuestras zonas rurales que no recibe conectividad, digamos, suficiente de calidad. Y el otro problema aún más grave es que tenemos tan solo un 17% de nativos digitales. O sea, personas que con el celular en sus manos puede tomar decisiones, sacar ventaja de las múltiples aplicaciones que están llegando para modernizar el sector agropecuario. Instituciones como CAFE e ICA tienen que estar, y de hecho lo están, al servicio de la transformación de los sistemas alimentarios, donde hace falta más inversiones en infraestructura, más transporte, más logística, más transformaciones para los productores, para que sean protagonistas de esa nueva agricultura que está emergiendo. Y esto se va a acelerar, yo me animaría a decir, en el corto y en el mediano plazo. ¡Gracias!